Hola amigos, yo soy Maugan y vamos a empezar un gameplay de XCOM Enemy Within, un pedazo de juego, un juegazo en toda regla. Voy a jugar en modo hombre de hierro y en dificultad clásica, que ya es considerablemente difícil. Imposible lo dejaremos para más adelante, el clásico ya se me hace bastante complicado. Y en modo hombre de hierro, es realmente un desafío, porque no podemos grabar la partida y volver atrás si nos sale algo mal. Todas las acciones que hacemos son definitivas. En las opciones de segunda oleada, vamos a poner no creados iguales, para que las estadísticas de los soldados sean aleatorias, y potencial oculto, que también sus estadísticas cuando suben de nivel son aleatorias. Lo cual le da un poquito de vidilla al tema. Y bueno, pues vamos allá, a ver si... Esto pretende ser un gameplay, bueno, pues sobre todo del primer mes, quizá los dos primeros meses, que son los más difíciles. Sobre todo en modo hombre de hierro, ¿no? Cuando tenemos los soldados más débiles, las armas más flojas, y los alienígenas pues te revientan de un solo disparo, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar... Pues dar las pautas adecuadas para empezar bien, ¿no? Aquellos que juegan con juguetes del infierno serán traídos... Hostia, no sé cómo traducir eso. Ahí vienen, los aliens. Sé que están aquí... ¿Qué? ¡Suscríbete! La verdad es que las cinemáticas están muy curradas, molan un montón. Me encantan las cinemáticas del juego. Han llegado los aliens y son muy chungos, amigos. Vigilo con Fido. Hola, comandante. En vista de la reciente incursión extraterrestre, este Consejo de Naciones ha acordado aprobar la activación del proyecto de XCOM. Se le ha elegido a usted para liderar esta iniciativa, para supervisar nuestra primera y última línea de defensa. Sus esfuerzos tendrán una influencia considerable en el futuro de este planeta. Le instamos a que lo tenga muy en cuenta durante su labor. ¡Fuerza y honor, colega! Vamos a ver lo que podemos hacer. La vamos a necesitar. Eso es verdad. ¡Qué juegazo, chaval! Bueno, y aquí nos encontramos con la primera decisión a tomar. Elegir el continente en el que poner la base. Tenemos Norteamérica, que nos da naves y armas a un 50%. Europa, laboratorios y talleres a un 50%. Estos dos no me parecen suficientemente interesantes. Asia. Asia sí es uno de los que molan. Todos los proyectos de la Fundición y la Academia Oficiales te cuestan 50% menos, lo cual te ahorra muchísimo dinero. Te permite tener soldados más potentes antes. Asia es una de las opciones buenas. Sudamérica. Autopsias e interrogatorios al instante. Bueno, esto te ahorra un poco de tiempo, pero tampoco es muy tentador. Además, Sudamérica solo tiene dos países que pueden cubrirse fácilmente con dos satélites. No merece la pena. Y África. Que te da un 30% más de financiación mensual. Lo cual también es realmente tentador. África, además, también tiene cuatro países, igual que Asia. Y bueno, pues son países a los que no tendremos que poner satélite demasiado rápido y nos dará un poquito más de juego para mantenerlos sin que entren en pánico. Así que Asia o África es la cuestión. Creo que vamos a tirar a por la pasta. La pasta realmente viene bien. 30% más es bastante. Así que África. Les enviaremos al interior de la frontera egipcia. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver si tenemos suerte con los soldados que nos tocan, las estadísticas. Strike 1. Aquí jefe central. Son libres de atacar a todos los contactos hostiles de la zona. No asuman riesgos. Vamos a ver. Vamos a ver. Charles Lefebvre. 65 de ataque. Mediocre, Charles. Joe Moore. 70. Voluntad 41. Bueno, Joe Moore. Vamos mejorando, Joe Moore. Arnie Pedersen. 75. Muy bien. Voluntad 31. No está mal. Y Sally Matthews. Sally Matthews baja un poco la media. Pero bueno, no está mal. Tenemos dos de 70 para arriba de puntería que, bueno, viene bien. Aquí en modo hombre de hierro es muy importante tomarse las cosas con calma, avanzar despacio, con mucha cautela, porque cualquier movimiento es irreversible. Y cualquier muerte es irreversible, por supuesto. Entonces conviene pensar bien todo lo que se hace antes de hacerlo. Tomarte tu tiempo. Vamos. Vamos a ver si se ve algún contenedor de mezcla. A veces en la sombra, en la sombra se atisba. Mira, ahí. No, es una papelera. Es una papelera. Bueno, pues nada, no se ve ninguno. Yo creo que vamos a intentar subir al tejado, ¿ves? Subir al tejado y a cubierto. Vamos, Charles. Y en el tejado parece que no hay nadie, lo cual es bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentarlo por el tejado. Es hora de correr. Vamos a avanzar. Yo creo que ahí no descubriremos esa zona todavía. Vamos a ponernos aquí. 10-4. Mira dónde estaba. Pues amiga Sally, te ha tocado ir a correr para allá. Vamos a coger la mezcla. Vamos a coger la mezcla. Vamos a coger la guardia. Tenemos cinco turnos antes de... Bueno, ahora cuatro. Antes de que desaparezca la mezcla. Y yo creo que nos vamos a asomar ahí. Vamos a ver. Parece que haya nadie. Lo cual es bueno. Bueno, no quiero asomarme ahí todavía porque seguro que descubro a los aliens. Vamos a quedarnos aquí preparados para... Para asomarnos en caso necesario. Bueno, de momento parece despejado el negocio. Eso indica que la otra mezcla está ahí. Mirad, ahí está. Ahí está. Uf, uf, uf. Bueno, creo que ha llegado el momento... De asomarse. Quizá aquí. Siempre hay que buscar cobertura completa a ser posible. Este es el escudo completo. Bueno, no hay señales de los aliens de momento. Quizá están aquí detrás. No hay señales de los aliens de momento. Vamos a ver. Vamos, Joe. Bueno, está esto bastante despejado. Por lo que parece. Vale, pues vosotros... Vais a ir para acá. Y tú... Para acá. Ok, chame ahí la zona. En guardia. Call Gitson. Roger. I've got my eyes on. Oh, oh, oh. Shhh. Bien entendu. Pero bueno. Esos que están aquí dentro posiblemente. Bueno, vamos a coger la mezcla. Lo antes posible. Aquí no hay nadie. Así que vamos a... Vamos a... Vamos a colocarnos aquí. Para en el próximo turno poder cogerla. Vosotros. Vamos a ver. Vosotros. Vosotros qué. Vamos a asomarnos. O sea, que están dentro del edificio. Los calvitos. Madre mía. A la orden, comandante. Bueno, pues vamos a tratar de coger la mezcla. Antes de que se vaya. Vamos a irnos a la limpieza. Y... Después ya iremos a... A la limpieza. Están escondidos los cabrones aquí dentro. O por aquí. Vamos a coger la mezcla. Lo primero. Antes de que se nos vaya. Bien. Y ahora... ¿Qué hacemos contigo? Porque ahora tendremos que volver para acá. Vamos a ver. Tenemos que bajar. ¿Por dónde bajamos? Por allí. Bueno. Tú vas a bajar. O sea, que estén aquí. Que es muy posible. Vas a bajar aquí. Sí, vamos a ver. Empieza la fiesta. ¡Ostras! ¡Ostras! Estaban ahí cogiendo setas. Nos ha pillado con el carrito del helado. 33%. 30%. Muy mal. Muy mal. La altura normalmente suele dar bonus a la puntería. Vamos a colocar a esa ahí para el próximo turno. Vamos a ver qué hacemos. Tenemos problemas. Tenemos que eliminar a este. Para que no deje a ese expuesto. Y creo que tiraremos... De granadas. Se llega. Bueno, pues vamos a tirar unas piñitas. Bueno, pues hala. Piña va, colega. Chúpate esa. Nada, por uvas. Ahí va uno. Con las granadas no arriesgamos. Como con los disparos. Es muerte segura. La C3 de daño. Y siempre que se pueda, bueno, pues... Son muy muy útiles las granadas. Sobre todo en estas primeras fases. Y tú... Pues te vas a comer... Hay que tener cuidado no cargarse la mezcla con la explosión. Ahí vamos. Bien. Vale. Ahora... Vamos a ir. Ahí están. Ostras. A cubierto, tío. Problema, que nos hemos quedado casi sin granadas. Y la hemos cagado, pero bien. Bien. Vamos a flanquearles con este. Pero no está. Creo que estaba por aquí. Creo que si tiramos ahí la granada. Nos lo ventilamos, pero bien ventilado. Vamos a arriesgarnos. Va. Venga. La última granada. Cepino. Bien. Nos lo hemos cepillado. Y ahora nos quedarían dos tipos. Creo que se han metido ahí. Tú vas a bajar... Aquí. Y te vas a quedar... Bueno. Bueno. Y tú... ¿Y tú qué? Miedito. Me está dando miedito. Me está dando miedito que se asomen... Porque el plasma atraviesa las paredes que da gusto. A veces, aunque estés en cobertura completa en una pared, te funden. Ay, si tuviéramos otra granada. No teníamos que haber gastado tantas granadas aquí. Qué pena. Vamos a arriesgarnos. Oh, 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 oh. Hay que disparar. Venga. Lefebre. Dale caña, Lefebre. Mal. Mal. Mal, 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 mal. La hemos jodido. La hemos jodido, pero bien. Guardia. Falla, 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 falla. Uff. Uff. Telita. Bueno, vamos a coger la mezcla. Treinta. Ese está en guardia, con lo cual en cuanto me vea me va a pegar un zambombazo muy bueno. Esto es una putada porque no nos podemos mover. En cuanto nos movamos nos dispara. Tengo que intentar cargármelo. No queda otra. Bueno, Lefebre, no me falles ahora. No me falles. Uff. Qué paquete, colega. Uff. Qué paquete. Es que nos va a disparar. En cuanto asomemos nos dispara. Me la tengo que jugar. Vamos, Morph. Contamos contigo. Joder. La madre que os parió. No puedo moverme. No puedo moverme porque es que me dispara. A ver aquí. 65%. No creo. No creo que le dé. Mátalo. Toma. Bueno, ahora un poquito de suerte. Un poquito de suerte a ver si aquel falla. Si no, si no, alguno cae, seguro. Alguno cae, seguro. Qué mal lo hemos hecho. Qué mal lo hemos hecho. Voy a perder a uno por lo menos. Uff. Uy. Qué dolor. Eso ha dolido, amigo. Eso ha dolido. Bueno, tú ya tienes que caer como sea. 30. Lo ideal sería conseguir una muerte con cada soldado para que ascienda. Sería lo ideal. Pero esta creo que no ha matado a nadie. Y no llega. Voy a intentar matarlo con esta. Bueno, vamos a ponernos aquí. Voy hacia ese lugar. 53. 53. Bye, bye. Bueno, no hemos conseguido. Los laboratorios están expectantes. Los equipos esperan sus órdenes. Podemos empezar a investigar de inmediato los nuevos artefactos recuperados. Hemos salido de la primera misión sin ninguna baja. Lo cual... No es poco. Comandante a los laboratorios. Comandante... Ahora tendremos ascensos. Bienvenido a la base XCOM, señor. Muy buenas, hombre. Soy el jefe central Bradford. Mi función en este proyecto es doble. Proporcionar apoyo táctico a nuestras operaciones de campo y mantenerle informado sobre la situación actual. Bradford. Mis esfuerzos deberían permitirle a usted centrarse en los problemas actuales más importantes. Y hablando del tema, tenemos un soldado pendiente de un ascenso en el cuartel. ¿Un soldado nada más? No, hombre. Tiene que ser más de uno. Te has equivocado Bradford. Mal empezamos, eh. Tienen que ser tres por lo menos. Ah, los cuatro. Ah, bien, bien, bien. Mira, al final hemos matado con todos los soldados. Un asalto, un apoyo, un francotirador y una pesada. Francotirador. A ver si nos ha tocado uno con buen... Comandante a los laboratorios. 79. Comandante a los laboratorios. Lo cual no está nada mal. John Moore. Asalto. Bien, el de asalto está bien que tenga... Que sea uno de poco... De poco... Poca puntería. No es necesario que tenga mucho. Apoyo. Pedersen. Comandante a los laboratorios. Comandante a los laboratorios. Y... Sally Matthews. Ahí estamos. A este le vamos a tener herido siete días. Se están descargando los artefactos recuperados y el equipo de investigación espera sus órdenes, comandante. Empezaremos en cuanto usted lo diga. Al lío. Bueno, y ahora... Ahora, el informe del consejo es dentro de treinta y un días. Lo ideal, lo que vamos a intentar es que es tener cuatro satélites más funcionando antes de que lleguemos al informe del consejo. De esa manera, bueno, pues habremos reducido el pánico considerablemente. No perderemos ningún país, espero. Y, bueno, cuando cambie el mes, pues tendremos mucho más dinero, ¿no? Que te dan los satélites y los países. Comandante a los laboratorios. Comandante a los laboratorios. Vamos a empezar una investigación, lo primero. Hola, comandante. Soy la doctora Valen. Superviso a los laboratorios de investigación. Es aquí donde tiene lugar toda la investigación y el desarrollo de XCOM. Doctora Valen. Hemos empezado a analizar los artefactos recuperados en nuestro primer encuentro con los alienígenas. De acuerdo con los hallazgos preliminares, creemos que podremos usarlos para desarrollar nuevo equipo para los soldados. Si lo aprueba, comenzaremos la investigación de inmediato. Por supuesto que lo apruebo. Los laboratorios. Así que vamos a empezar. No tenemos bastantes fragmentos de armas. Aquí hay una disyuntiva. Recombinación de mezcla. O sea, no biología. La mezcla nos va a dar rápidamente conseguir tener mechs y tener modificaciones genéticas para los soldados, lo cual es cojonudo. Entonces, más pronto que tarde hay que darle caña. Bueno, xenobiología también es importante porque el objetivo principal ahora va a ser capturar a un alienígena vivo y para eso necesitamos investigar esto. Así que, bueno, vamos a empezar con esto. Son ocho días. Cuanto más científicos tenemos, menos tardan las investigaciones. Y en cuanto a la fabricación... Me preguntaba cuándo se pasaría por aquí. Bienvenido al departamento de ingeniería. Todo lo que sueñan en los laboratorios de investigación, nosotros lo construimos. Y, por cierto, la doctora Valen nos acaba de enviar un nuevo proyecto. Con su permiso, comenzaremos la fabricación. En número de ingenieros, pues nos va a permitir construir más cosas y más instalaciones. Vamos a ver las instalaciones. Bien. Primero vamos a excavar aquí para poder acceder a esas de ahí. Que tarda cinco días. Aquí construiremos las transmisiones de satélite. La primera será aquí porque si están adyacentes te da un bonus de un satélite más, lo cual es muy interesante. Y por aquí, aquí por ejemplo, pues... Un taller. Va a ser lo primero que vamos a construir. Un taller. A ver. Que todavía no podemos. Todavía no podemos porque no tenemos bastantes ingenieros. Pero podremos en breve. De momento, excavamos ahí. Y ya está. Soldados. Tenemos al herido. Tenemos los tres que han ascendido. Y tenemos un montón de reclutas. Vamos a ver sus stats. Claudia Newman. 65 objetivo. Mediocre. Bueno. Bueno. Mediocre. Mediocre. Amed Mufadal. Ahí, ahí. Julia Yablonska. Comandante a control de misión. Comandante a control de misión. Vamos a personalizar un poco los soldados. Este es de apoyo. A mí me gusta ponerlos por colores. A los de apoyo les suelo poner el color blanco. Que son los que van a llevar los medikits y demás. Y vamos a ponerle un casco molón. Y vamos a ponerle un casco molón. Ahí. Comandante a control de misión. Franco tirador. Comandante a control de misión. Franco tirador. Vamos a poner negro. Comandante a control de misión. Ahí lo llevas. Comandante a control de misión. Pesada. Pesada. Me gusta ponerle verde. A ver. Es muy fosforito, ¿no? Verde. Y... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Ahí estamos. Comandante a control de misión. El más alto. Que son los que se meten en el cotarro. Dentro de las filas enemigas. Vamos a ponerle... Rojo. Charles Lefebvre. Ahí lo lleva Charles. Comandante a control de misión. Bueno. Comandante a control de misión. Sí, ya voy. Cansina. Cansina esta tía. Bueno. Pues lo dejamos aquí. Amigos. Y seguimos en el próximo video. Hasta pronto.